Puerto Llano en la Onda Con Julián Camacho Señoras y señores, hoy mejor dicho que nunca, señoras, sean bienvenidas a este programa de Onda Cero Puerto Llano y de IMAS Televisión. Esta empresa, Onda Cero Puerto Llano e IMAS Televisión, quiere felicitar a todas las mujeres, feliz día para todas y de verdad que nos solidarizamos con todas vosotras, con todas ustedes, porque yo creo que las mujeres tienen los mismos derechos que podamos tener los hombres. Así que enhorabuena, hoy está el país levantado, todas las mujeres, algunas haciendo huelga ocho horas, otras una jornada más amplia, otras solo dos horas, pero todo el mundo hablando de feminismo, porque hoy, día 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En estos momentos tenemos concentraciones desde las 12 de la mañana, concentraciones en Ciudad Real, en la Plaza de Cervantes, también tenemos concentraciones en los ayuntamientos de Valdepeñas, Alcázar de San Juan, Puerto Llano, Manzanares, Tomilloso. Por cierto, en Puerto Llano sonaba de esta forma. ¡Vamos a Parderas! ¡A la luta obera! ¡Vamosmos probable! Así nos iremos en directo con María González, que está allí viviendo in situ esta manifestación de las mujeres puertollaneras, tollaneras y pero les vamos a recordar también por si no lo saben que también habrá esta tarde a las 19 horas 7 de la tarde una manifestación en la plaza de cervantes de ciudad real y también en la plaza de la constitución frente a la diputación en la plaza de cervantes la convocan distintas organizaciones feministas y para nosotros hacer un pequeño homenaje a la mujer vamos a sonar va a sonar una lectura que se llama una mujer frente al espejo y que suena de esta forma una mujer frente al espejo buen día como me ves hoy depende depende de que de lo que quieres que yo vea no te entiendo ese es el problema no quieres entender lo que realmente ves quieres que te diga lo que yo veo lo que tú ves me puedes describir ambas imágenes sí dime qué veo yo tú ves cada mañana a una mujer que debe pasar largas horas frente al espejo buscando una aprobación que se viste y arregla para satisfacer a los demás que visualiza cada arruga como una amenaza y una cana con un atentado a la belleza eterna yo veo una mujer que lucha contra cada grano de su cuerpo como si ellos fueran su peor enemigo alguien que ve defectos donde no existen y que no es capaz de ver su perfección qué ves tú pues veo a un ser humano maravilloso con el brillo de la madurez en sus ojos y el glamour al caminar ese brillo y glamour que sólo se le otorga a quien tiene el privilegio de acumular experiencia con los años con seguridad en sus palabras esa seguridad que todos anhelan y que ella no valora una mujer luchadora que ha sido capaz de levantar a una familia un corazón lleno de bondad en cada gesto expresión una mujer persistente e incansable hasta lograr los objetivos yo veo yo veo una mujer hermosa que se ha empeñado en no reconocer que es única e irrepetible una mujer que ve cada año como una desventaja y que no ha entendido que la belleza de la mujer no es una ecuación matemática entre los kilos y la edad y por lo tanto no existe ni la edad perfecta ni el peso perfecto para ser hermosa veo veo amiga mía una maravillosa valiosa excepcional mujer que necesita a un pobre espejo inerte y colgado en una pared para que refleje la imagen que todos ven todos menos ella por eso comienza a ver tu vida y tu imagen con los ojos del corazón agradeciendo a la vida a los años que tienes deja de buscar la aprobación a través del espejo de la sociedad y ese día descubrirás lo hermosa que eres sin importar los años las canas o las arrugas este es nuestro pequeño homenaje en este día internacional de la mujer trabajadora 8 de marzo para todas ustedes para todas vosotras estamos intentando la llamada con maría gonzález mientras tanto julián avilero días qué tal cómo estamos buenos días pues a ver yo tengo mi propia idea de esto yo no felicito a una mujer por ser trabajadora porque yo creo que la mujer ha logrado ser trabajadora y lo hace porque tiene que hacerlo yo tengo una abuela una madre y una hermana trabajadoras se merecen que oírlas felicites pero yo creo que lo hacen porque quieren porque debe ser igualitario porque tengo que felicitar por llegar a ser trabajado bien porque la sociedad en estos momentos no es justa con las mujeres pero eso eso es diferente es otro debate hay que ser yo creo que para es para hoy debe ser un día de reclamar que haya igualdad de oportunidades igualdad de sentimientos igualdad de salarios igualdad de poder precisamente por eso se produce la huelga querido julián exactamente pero no de a ver yo nuestro grupo de la facultad de sevilla una compañera mía dice que para ella la satisfacción de ser mujer no es hoy ni es mañana ni es ayer es de todos los días que luchan como sus compañeros sin duda alguna pero la sociedad establece que hay un día para claro y claro no porque las mujeres hoy en día tienen mil y unas razones para poder hacer esta huelga no son personas que llevan sufriendo y que llevan padeciendo la injusticia de esta sociedad en la que vivimos totalmente el machismo es totalmente deplorable pero por eso mismo como una mujer tienen los mismos derechos para trabajar por eso mismo que una mujer tiene que trabajar y tiene que hacerlo todo este día es para reivindicarles y para pedir que todas ellas tengan las mismas oportunidades en el mismo derecho de promoción fíjate solamente te voy a decir algunas cositas nada más creo que hablamos con maría gonzález verdad ya tenemos a maría gonzález maría buenos días hola muy buenos días cuéntanos que aquí hay un ambientazo la verdad cuéntanos cuéntanos pues nos encontramos aquí julián en la plaza del ayuntamiento aquí en puerto ya no hay muchas mujeres pero te tengo que decir que también hay muchos hombres que las están acompañando y luchando también por esa igualdad de derechos sobre todo está llamando la atención a todo el mundo también a los políticos la gran cantidad de chicas jóvenes que hay pues gritando si se puede gritando también que bueno no quiero ahora mismo fíjate están gritando no quiero un piropo quiero tu respeto entonces están todas diciendo pues que quieren que se acabe este techo de cristal el mismo mismo trabajo mismo salario están haciendo diferentes gritos además julián todas vestidas de de morado muchísimas mujeres a las que hemos preguntado nos han dicho que acudir aquí y sobre todo que estén viendo a gente tan jovencita chicas tan jovencitas intentando luchar por su futuro por el futuro de todas que la verdad es que las está emocionando bastante luego también la alcaldesa ha dicho que ellas son la esperanza y que vamos a intentar cambiar el mundo está francamente bien a ver si tienes alguna persona que le podamos preguntar cuáles son los motivos exactos por lo que ella va a la huelga perdón julián te escucho que sí que digo que a ver si tienes alguna persona puedes preguntar alguna persona que nos diga cuáles son los motivos exactos porque me ha alejado un poco porque hay bastante jaleo me voy a acercar a ver si si soy capaz sí sobre todo esa tos hay que cuidarla sí a ver voy a intentar que gloria moedano que como sabes es la responsable del área de igualdad sí a ver si puedo acceder a ella mira no sé si estáis escuchando el ambiente sí sí de fondo a muy de fondo sí no sé si escucháis julián desde aquí sí 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 julián sí sí te estoy escuchando sí sí verdad estáis escuchando voy a ver si de encuentro mira tengo aquí a maite voy a ver que nos explique pregúntale tú a ver pregúntale tú maite sí hola julián hola alcaldesa como siempre te oigo fatal vamos a intentar mejorarlo además debe haber mucho ruido ahí y muy buen ambiente están los chavales guerreando las chavalas qué significa hoy para la mujer bueno yo creo que hoy es un día importantísimo que va a pasar a la historia porque las mujeres se han plantado y han dicho que ya está bien de vivir en este sistema patriarcal machista es el que mueve el mundo y que desde luego sin las mujeres esto se puede parar y ver aquí en la plaza del ayuntamiento todas las generaciones de mujeres juntas mayores jóvenes niñas clamando por un cambio de sistema desde luego esto es un reflejo de lo que va a pasar en la sociedad española y es que esto es un pie en pared se acabó vamos a cambiar y se va a cambiar y estoy convencida de que hay motivos para tener esperanza porque con la participación de las mujeres con esta lucha feminista el mundo va a mejorar estoy convencida y estoy súper emocionada por ver lo que está ocurriendo hoy en puerto llano alcaldesa me dice maría que también hay muchos hombres si también hay hombres y los hombres tienen que cambiar nosotras queremos cambiar el mundo pero los hombres no sólo deben ayudar deben cambiar y darte cuenta que si ocupan todo el espacio a nosotras nos dejan sin espacio y que aquí hay que compartir la vida y hay que compartir el poder y hay que compartir la toma de decisión las tareas domésticas el cuidado de los hijos todo para que las mujeres podamos decidir con libertad necesitamos también ocupar nuestro espacio y los hombres tienen también que cambiar la mentalidad porque aquí no hay que echar culpas a nadie esta es la cultura que vivimos es el sistema en el que nos movemos y entre todos lo tenemos que cambiar pero estoy convencida que serán las mujeres las que dando este paso van a conseguir que todo cambie pues muchas felicidades a todas las mujeres y estamos con todas vosotras alcaldesa de puerto llano muchísimas gracias un abrazo un abrazo pues ya ven ustedes así de calentita está la situación en no sólo en la plaza del ayuntamiento de puerto llano sino repito está sucediendo en ciudad real en la plaza de cervantes y en las plazas de los ayuntamientos de valdepeñas alcázar de san juan manzanares y tome yosu hoy estamos con las mujeres hoy estamos con todas vosotras por por este día internacional de la mujer trabajadora yo decía antes y le contaba a nuestro querido julián avilero que las mujeres tienen muchas razones para poder salir hoy y gritar hoy con fuerza no pero fijaos voy a decir algunas por ejemplo más de mil mujeres han sido asesinadas por violencia machista en españa desde el año 2014 hay también ausencia de protección seguridad efectiva o justicia para muchas denunciantes al mismo tiempo las mujeres que ocupan el espacio físico los lugares de ocio por la noche corren el peligro de ser hostigadas acosadas o agredidas sexualmente al mismo tiempo muchas mujeres que han pasado por una situación de maltrato se ven obligadas a seguir en contacto con su maltratador y llevar a sus hijos a visitarle teniendo lógicamente que vivir en esas circunstancias hay falta de formación con perspectivas de género en las instituciones tanto judiciales como sanitarias y las nuevas tecnologías usadas de mala manera pueden influir en la difusión y normalización de determinadas violencias ahí también los medios de comunicación tenemos mucho que decir y algunos medios de comunicación insisto siguen tratando como un suceso y estos actos y estas situaciones y de manera amarillista esto hay que suprimirlo evidentemente las mujeres reclaman que se eduque a los niños contra masculinidades violentas estas son algunas de las razones que hoy por las que hoy gritan las mujeres de toda España bueno que estamos con ellas don Julián Gavilero si yo estoy con ellas aparte de todo eso ellas luchan porque en su trabajo sean tengan los mismos sueldos que tengan las mismas oportunidades de promoción que tengan las mismas oportunidades de entrar a un puesto de trabajo que siempre o tradicionalmente mal hecho se ha dicho que es trabajo para hombre o trabajo para mujer yo estoy de acuerdo en que una enfermera solo puede ser mujer y no puede ser hombre o como un albañil que solo puede ser hombre y no puede ser mujer porque al final y al cabo a pesar de que no somos iguales físicamente ni intelectualmente somos y debemos ser tratados con la máxima igualdad yo creo que una mujer que da la cara, que trabaja, que lo hace bien en su trabajo debe tener las mismas oportunidades que otro compañero suyo por ser un hombre hablo por ejemplo en el mío en el periodismo deportivo la mujer siempre ha sido muy maltratada porque siempre se asimilaba que quería más allá de las cosas y puedo tener muchos ejemplos de que solo se quería ligar a un famoso para tener dinero y tal yo estoy totalmente de acuerdo con ello porque conozco a muchas periodistas deportivas que les gusta el fútbol por H o por B se pueden enamorar de alguien que esté relacionado con el fútbol pero eso no significa que sea malo significa que en el amor todo tiene cabida entonces hay periodistas deportivas que son muy buenas hay médicas que son muy buenas y hay juezas que son muy buenas entonces yo creo que en eso tiene que haber igualdad respeto y aparte de todo eso que la mujer para mí es superior porque es más inteligente o porque tiene más capacidad de sufrimiento que el hombre pues hacer eso respetarlas que consigan todos sus objetivos y que los sueldos se equiparen las oportunidades y el respeto a la mujer aparte de todo eso que has dicho porque tradicionalmente hemos sido educados en un mundo en el que el hombre es superior a la mujer y no es así Hoy estamos con vosotras señoras, amigas, gente joven, gente mayor, gente de mediana edad mujeres, hoy estamos con vosotras Las mujeres de todo el mundo están convocadas hoy a esta huelga dos horas en algunos casos toda la jornada laboral en algunos otros todas ellas gritan sin miedo porque el mundo no puede parar Ya saben ustedes que desde el gobierno regional pasando por las pequeñas y medianas empresas por multitud de hogares hoy hay poca actividad las mujeres hoy gritan Hay un informe que habla de la brecha salarial de ese techo de cristal que existe entre el hombre y la mujer siempre hemos dicho y hemos defendido que hay igualdad de trabajo igual retribución no importa que uno sea hombre o mujer Aproximadamente hay un 16% menos de salario que cobran las mujeres con respecto a sus compañeros homónimos haciendo las mismas cosas Así que hoy que es un día que sigue lluvioso porque tenemos en estos momentos 12 grados de temperatura y vamos a llegar un poquito más a los 14 grados centígrados en esta provincia de Ciudad Real y en la ciudad de Puerto Llano quiero que sepan que va a seguir lloviendo va a seguir lloviendo hoy va a seguir lloviendo mañana vamos a tener lluvia el sábado y el domingo Ayer se celebraron en Terrinches un pueblecito de la provincia de Ciudad Real esas jornadas de desarrollo rural y despoblación en Ciudad Real sobre todo en ese campo gran campo de Montiel y fue muy interesante porque son problemas rurales que afectan a todos los pueblos de esa comarca Se celebraron cinco mesas redondas de las cuales participaron gente muy importante de esta provincia también estuvo el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Paje que ha explicado que la Junta garantizará por ley los derechos de los habitantes de los pueblos y se ha comprometido a tramitar este año una ley del Estatuto de las Mujeres Rurales para que podamos hablar en todo caso siempre de discriminación positiva Ayer también se inauguró un nuevo centro de un colegio público de infantil y primaria en la localidad de Miguel Turra y se ha establecido en ese edificio mastodóntico que fue en su momento de la COE Cepime de Ciudad Real Pues ya saben ustedes que aquí hay que quitar los tintes políticos y partidistas porque cada uno cada uno evidentemente se va a llevar va a intentar llevarse el asco a su sardina pero hoy fundamentalmente queremos estar queremos apoyar y queremos decirles a las mujeres que estamos con vosotras También se ha condenado ya saben ustedes que el concejal del Partido Popular de Manzanares Manuel Martín Gaitero tuvo unas desafortunadas declaraciones y bueno pues ha habido evidentemente una condena pública de esas declaraciones sobre todo por el Consejo Local de la Mujer de Manzanares Así que nada que también se celebró ayer por la tarde y no pudo asistir el presidente Emiliano García Page por indisposición pero sí estuvo el vicepresidente del gobierno Martínez Guijarro y se celebró en Tomilloso un acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer Recordando que siguen siguen las manifestaciones tanto en Ciudad Real como en Valdepeñas como en Alcázar como en Manzanares como en Tomelloso e incluso Puerto Llano les decimos que todavía a las 7 de la tarde pueden ir a la capital a la Plaza de Cervantes o a la Plaza de la Constitución frente a la Diputación Provincial porque hay distintas manifestaciones de distintas organizaciones feministas Les recordamos que estamos preparando esos premios nacionales de Onda Cero Puerto Llano que aún tenemos invitaciones gratuitas para que ustedes vean un gran espectáculo el día 16 que ya está aquí que cerquita, cerquita 16 de marzo viernes 9 de la noche Auditorio Municipal Pedro Almodóvar Y de esta forma vamos a dejarles por unos minutos porque nos vamos a esos consejos maravillosos publicitarios tanto en Onda Cero Puerto Llano como en Imas Televisión pero volvemos volvemos después a eso de la 1 y 10 1 y 5 y a la 1 y media don Julián Gavilero Tenemos Tertulia Tertulión con Paco y con Pedro hablando de Dos grandes personajes hablando del fútbol de Puerto Llano del Atlético Puerto Llano y del Calvosote lo de la pasada jornada y de lo que viene con este próximo domingo con grandes partidos Pues nada eso será a la 1 y media en Onda Cero Puerto Llano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!